hola amigas y amigos a todos y todas queridos y queridas que llegaron aquí en mi canal y en este vídeo y un nuevo vídeo en mi canal de dini pop un nuevo nuevo vídeo muy emocionante donde te hablo de lo que mostró natasha de su vida Isabel que la hace comer por primera vez sola pasta espagueti y lo que pasó es que obviamente la hace comer sola por primera vez este tipo de comida y aquí se ve la tienda de acción y obviamente con la supervisión de natasha para que no se ahogue y entonces así la hace comer sola por primera vez y obviamente natasha con atención ve lo que hace su hija y hace esto muy emocionante sabe comer y así compartió con los fans y las fans después del encuentro con su papá después de un año de grafipina que lo encontró de nuevo después fueron a comer y le hizo hacer esta prueba muy especial donde fue muy bien así natasha completamente también compartió que con su hija vida Isabel había un sitio donde obviamente ahora vende productos inspirados a su hija sobre obviamente la piel y entonces así compartió esta otra sorpresa que también la reveló la afipina un día antes y ahora lo revelaron ellas y así mostró este método muy especial después de este encuentro especial de cómo su hija vida Isabel la hizo esta linda prueba esperada donde se ve que ya come sola y comió por primera vez estos espaguetis muy especiales ya que no estaba a la ayuda de la natasha pero obviamente siempre viéndola en 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 este proceso muy especial donde me da Isabel come sola por primera vez y fue realmente muy dulce y emocionante y bueno amigos y amigas a todos y todas chicos y chicas gracias por ver el vídeo hasta aquí si te gustó darle me gusta like o comento con respeto también te recuerdo suscríbete al canal si quieres y te recuerdo activa la campanita si cuando llegan un nuevo vídeo nuevos vídeos enseguida lo puedes ver cuando llegan en mi canal y llegamos al final de este vídeo por este momento nos vemos en otro día aquí en mi canal cuídense chau chicos y chicas